En este video vamos a averiguar qué sucederá si estas dos mujeres se conocen mutuamente con el mismo hombre. La película comienza con Rez, quien ha venido aquí a recoger a su hijo. Su segunda esposa estaba muy enferma, entonces necesitaba que Rey cuidara de ella mientras él está fuera en un viaje de negocios. Ella es su madrastra, Susan, resultó gravemente herida en un accidente y se rompió la pierna. No pudo cuidar de sí misma, por lo que envió a Rey para quedarse con ella por unos días. Pero Rey no quería acercarse a ella, odiaba a su padre y a su nueva esposa. Su padre abusó de él y lo obligó a venir aquí. No tuvo más remedio que ir con Susan. Cuando llegó aquí, encontró a Susan en la cama y su pierna estaba enyesada. Ella no podía caminar sola, así que él ayudó con casi todo, incluso con bañarse. Pero él estaba realmente avergonzado por eso, porque ella era su madrastra y no sabía qué más hacer. Al día siguiente, sale a pasear con su perro y ve a una chica en medio de la carretera. Era Tony, un estudiante de secundaria. Comenzaron a hablar entre ellos. ¿Por qué Johnny nunca lo había visto aquí antes? Ella le pregunta. ¿Quién eres? Rey dice. Soy el hijastro de Susan y estoy aquí por algún tiempo para cuidarla. Mientras hablaba, Tony notó que está nervioso y es un tipo tímido que tiene mucho miedo de hablar con las chicas. Después de eso, regresa a su casa. Cuando llega a casa ve que Susan está muy triste. Él le pregunta qué pasó. Ella dice, siempre quise ser una mujer exitosa, pero ahora mi pierna está rota y mi esposo ni siquiera me cuida, ni siquiera me ama como solía hacerlo. Rey también se estaba frustrando porque estaba perdiendo el tiempo al estar con ella. Se suponía que debía centrarse en su educación, pero su padre lo envió aquí para cuidar de Susan. Un día, Susan le pide a Rey que le masajee la pierna porque sentía dolor. Mientras masajeaba, se sentía muy incómodo y también tenía pensamientos románticos sobre ella. Luego comienza a tocar su pierna muy lenta y suavemente, tocándola de una manera muy romántica. Después de un tiempo, siente que la forma en que la está tocando está mal. Entonces fue al baño a tomar una ducha. Estaba avergonzado de sí mismo por lo que le estaba haciendo a su madrastra. Después de algún tiempo, su amigo se acerca a él y le pide que salga a caminar. Rey estaba de muy mal humor, así que fue con él al bosque. Empiezan a hablar de sus novias. Cuando le preguntan a Rey sobre sus sentimientos o si tiene novia, él dice, no, no la tengo. Cada vez que estoy con una chica, me pongo muy nervioso. No sé por qué, pero no puedo hablar con una chica. Cuando sus amigos escuchan esto, comienzan a burlarse de él. Algunos de ellos fueron tan lejos que Rey se enojó y comenzó a pelear con ellos. Se lastimó mucho mientras luchaba, estaba sangrando. Entonces regresó a casa. Cuando Susan le preguntó qué había pasado, tuvo que contarlo todo, diciendo, tuve una pelea con mis amigos porque se burlaban de mí. Susan dice, debes mantenerte alejado de esos chicos, no son de tu tipo. Entonces, Susan le pide que la ayude a tomar. La ducha. Él la lleva a la ducha y luego la lleva de vuelta al dormitorio en sus brazos. Rey la miraba constantemente mientras ella estaba acostada en la cama. Susan se sintió realmente incómoda, incluso ella no podía controlarse. Él era su hijastro, pero aún así ella se sentía atraída por él. Al día siguiente, va a la casa de Tony para invitarla a salir. Van a dar un paseo por un jardín. Después de un rato, la lleva a un lugar solitario para besarla. Johnny también se sintió atraído por él. Ella no quería hacer nada más que besarlo, pero Rey le estaba obligando a tener un romántico con él, lo que no le gustaba en absoluto. Así que ella lo apartó y regresó a casa enojada. Cuando regresa a casa, Susan comienza a gritarle por lo que le hizo a Tony. Rey le preguntó, ¿cómo supiste que la estaba besando? Ella dice, el padre de Tony me llamó y me dijo todo, que le estabas besando en el jardín y luego tratabas de forzarla. Él dice, no, no la estaba forzando, solo estaba tratando de cortejarla. Primero nos besamos y cuando traté de tener relaciones sexuales con ella, no sé por qué se enojó y corrió de regreso a casa. Entonces Susan le dijo que esta no es la manera de acercarse a una chica. Deberías haberte acercado lentamente a ella. Mientras le decía cómo tocar a una chica, ella comenzó a tocar su mano de una manera romántica, pero Rey estaba realmente incómodo con esto porque ella era su madrastra. Entonces se levantó y regresó a su habitación. Al día siguiente, se entera de que Susan ha contratado a una sirvienta para que la cuide. Se sintió muy feliz porque pensó que ahora podía regresar a su casa y continuar sus estudios en la universidad. Pero por la noche, cuando estaba en su habitación, no podía dormir porque estaba pensando en Susan y sintiendo deseos segales. Entonces fue a su habitación para hablar con ella. Por un tiempo, realmente quería decirle cómo se siente por Susan, pero no pudo. Entonces él comienza a beber con ella. Después de algún tiempo, Susan una vez más le pidió a Rey que le masajeara la pierna porque sentía dolor. Inmediatamente acepta hacerlo. Mientras masajeaba, realmente se sentía casualmente atraído por ella. Él estaba constantemente tratando de tocarla románticamente. Incluso sabía que se sentía atraída por él. Entonces ella agarra su mano y tira de él hacia ella, y luego ambos tienen romance entre sí toda la noche. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se sentía muy avergonzado porque se acostó con su madrastra la última noche, pero ahora no podía hacer nada. Luego escuchó que venía la criada, por lo que rápidamente saltó por la ventana para que la criada no lo encontrara en la habitación de Susan. Luego comienza a fingir que acaba de regresar de trotar, pero él no era tan estúpido como pensaba ella. Sospecha de Rey y se da cuenta de lo que está pasando entre ellos, y que él se acostó con Susan la noche. Cuando ella le pregunta, ¿cómo te atreves a dormir con Susan? Ella es tu madrastra. Comienza a gritarle que no le hable así. Ella se enoja mucho e inmediatamente empaca sus maletas y se va. Ahora Rey estaba aún más deprimido porque ahora era la única persona que quedaba y tenía que cuidar de Susan, y ya no podría estudiar. Mientras tanto, vemos que su padre no se fue de viaje de negocios, se fue de vacaciones románticas con su novia. Durante un par de semanas, estaba disfrutando todo el día besando y romanceando a esta chica, y su esposa e hijo ni siquiera sabían de su aventura. Al día siguiente, lleva a Susan al hospital para recibir tratamiento y la lleva de vuelta a casa. Solo una vez más tuvo que ayudarla a bañarse, pero esta vez no estaba contento en absoluto. Un día encuentra a Tony en medio del campo, donde ella se disculpa con él por no dejar que él la romanceara la última vez. Él dice, ¿cuál es tu problema? Solo estaba tratando de acercarme a ti y me avergonzaste frente a todos. Dijo, lo siento mucho, me asusté porque era mi primera vez. Cuando se entera de que ella nunca ha tenido un romance con nadie, la perdona y comienza a besarla una vez más. Cuando regresa a casa, se entera de que su padre ha vuelto. Se sintió muy avergonzado porque se acostó con Susan a sus espaldas. Entonces no podía hablar con su padre, pero todavía pasa algún tiempo con él. Cuando regresó con su esposa, ella tampoco le estaba hablando ni mirándolo a los ojos. Ray y Susan no estaban felices de verlo aquí, incluso creyendo que hay algo mal con estos dos. A la mañana siguiente, mientras los tres estaban desayunando, Tony se acercó a ver a Ray. Ray estaba encantada de verla aquí. Entonces, inmediatamente la llevó a su habitación para que nadie pudiera verla mientras los dos se besaban. Susan entra enojada. Cuando se entera de que Ray ha quedado con una chica en la casa, cuando los bebés Sando se abofetea a Johnny en la cara y la hace huir, y luego también abofetea a Ray una y otra vez en su cara. Estaba tan enamorada de él que no podía soportar pensar en Ray con ninguna otra chica. Quería arrar solo para ella, pero Ray también pierde los estribos y la empuja a la cama y comienza a romanzarla. En lugar de Tony, al día siguiente, el padre de Tony viene aquí para hablar con Susan por abofetear a su hija. Ella dice, no quería lastimarla, estaba de muy mal humor porque ella estaba enamorando a mi hijo en mi casa. Pero su padre dice, no me importa con quién duerma mi hija o con quien salga. Simplemente no quiero que mi hija se lastime. El padre de Tony estaba de mal humor, así que ella comenzó a coquetear con él porque no quería ningún problema, y a él también le gustaba la forma en que estaba coqueteando con él. A Tony no le gustaba que Susan coqueteara con su padre, así que fue a la habitación de Radon de ella, le dice que quiere casarse con él y quiere estar con él para siempre, pero Ray no estaba listo para esto, así que dijo, déjame en paz, no quiero hablar contigo en este momento. Luego habla con su padre para que lo deje volver a la ciudad a estudiar, pero dice que no puedes ir a ningún lado mientras tu madre esté enferma. No estaba listo para escuchar a Ray, así que Ray se sintió muy mal y entró en depresión. Quería volver a la ciudad, pero no podía, entonces decidió sudarse. Cuando se usan se da cuenta de que está tramando algo malo, se apresura a ayudarlo y evita que suide. Ray estaba a punto de comenzar a romanizarla de nuevo, pero su amigo llega aquí y lo lleva al bosque. Ray quería mantenerse alejado de todos sus problemas, pero una vez más comenzaron a burlarse de él porque estaba actuando raro. Ray se sintió muy mal, así que una vez más trató de acercarse y saltó del acantilado. Todos pensaron que todavía estaría vivo y comenzaron a gritar su nombre, pero él no respondía, por lo que pensaron que debía estar muerto. Todos se asustaron mucho y huyeron. Después de un tiempo, vemos que Ray ha sobrevivido a la caída. Se despierta y va directamente a la autopista, donde pide que lo lleven de un camión y regresa a la ciudad para continuar sus estudios. Esta historia termina aquí. Puedes ver más videos haciendo clic en la pantalla. Si realmente te gustó este video, haz clic en el botón suscribirse para ver más historias de amor como esta.